Explorar forma parte del ser humano. Lo desconocido es mágico. Esta magia hipnotiza a Ana Salvador, una de las riders más carismáticas de nuestro país y al guía de alta montaña, Félix Aznar, que siguen con su instinto explorador y consiguen conquistar lugares inhóspitos del Pirineo de Huesca. Siempre he mirado al monte para esquiar. Siempre me he sentido más encerrado en la estación y siempre he querido encontrar rincones, rincones que no se frecuentan, que no encuentro gente, que encuentro nieves diferentes y que realmente, aunque solo haga una bajada, me llena esa bajada. Me gusta descubrir rincones mágicos y rincones diferentes, ya que, bueno, igual vemos como el Pirineo de Huesca pequeño, pero en realidad es todo un mundo por explorar y hay muchísimos rincones, obviamente, que no conocemos, un montón de ascensos nuevos. Y, bueno, me gusta que cada día sea diferente, me gusta la aventura, me gusta explorar. Siempre pensaba que donde había nieve se podía esquiar. Fui aumentando el grado de pendiente, llegué a esquiar el tallón con mi amigo, con Nacho Merino, que me lió para ir hasta allá y a partir de ahí fue quizá un antes y un después. Es buscar un poco esas caras norte que te ponen en situación, te generan una tensión, entras en la actividad, tienes que salir de ella y, bueno, pues ha sido la norte del tallón, la norte del perdido, la norte de Tendeñera, muchas canales que no tienen importancia a nivel de nombre, pero tienen su pendiente y su ubicación también. Me dedico profesionalmente a la nieve hace muchos años. Empecé compitiendo en freeride a nivel internacional, me dio la posibilidad de viajar, de conocer otro tipo de cordilleras, que no sea el Pirineo. Me gusta ir al monte con amigos que compartan un poco los mismos valores que yo. Me gusta ir al monte con gente que se tome las cosas con calma. En este caso, bueno, he quedado estos días para ir con mi amigo y compañero Félix Aznar, gran esquiador y gran guía montaña del Valle de Tena, del Pirineo de Huesca. La actividad que vamos a desarrollar hoy con Félix es una actividad diferente, es un rinconcito del Pirineo de Huesca bastante apartado. Tan apartado que tendremos como unos 12 kilómetros de aproximación a la base del cono, del culoar. Es la sierra de Telera y esto digamos que es al fondo de la sierra de la Partacua. Vamos a subir por un corredor que se llama la Canal Estrecha. Le daremos la vuelta por atrás y bajaremos por la Canal Ancha. Es una actividad que se combina el esquí y el alpinismo con algún tramo mixto, de escalada un poquito en hielo también y básicamente vamos a disfrutar un poco del esquí y del splitboard que Félix y yo compartimos, que tenemos un poco la misma filosofía a la hora de ir a la montaña y ponernos unos esquís y una tabla. En este caso es una persona 10 que comparte mucho la misma filosofía del esquí y del splitboard de montaña conmigo. Estoy enganchada a una exploración permanente por la desconexión. Me encanta ir a la montaña y aislarme un poquito, poner el teléfono en modo avión, estar con mi gente en la actividad presente que se está desarrollando y no pensar en nada más. Vale, cuando tú me digas. Disfrutar con lo que hacemos, que es lo que nos llena y lo que nos gusta y mantenerme un poco alejada de lo que está pasando en el pueblo o en las ciudades. Bueno, pues un poquito de reponer fuerzas. A mí el plátano me va súper fácil. ¿Me interesa esto? La verdad es que no puedo. Me interesa que me da. La verdad es que no puedo. La verdad es que no puedo. Mi huesca. Es tu huesca. Valoro la actividad de hoy con un 10. Hacía días que no salía a la montaña con Félix y hemos aprovechado a charrar en las aproximaciones, a ponernos el día, a reírnos, a disfrutar del mejor esquí, de hacer una actividad chulísima en un sitio recóndito del Pirineo de Huesca. Bueno, un día de estos que te vuelves a casa con un sorpresa.